La verdadera oración al justo juez, copia exacta de la original. Esta oración es muy eficaz para librarse de enemigos, de persecuciones de justicia, de guerras, prisiones, pestes y de toda clase de peligros de mar y tierra, como naufragios, asaltos en camino y de todo peligro, como lo demuestra la experiencia de más de tres siglos. Será muy útil después de esta oración rezar el cántico de Magnificat. Divino y justo juez, de vivos y muertos, eterno sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María, por la salud del linaje humano, justo juez, creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor, tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro, del que al tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno. Justo y divino juez, oye mis súplicas, atiende mis ruegos, escuche mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, como Lázaro y el hijo de la viuda de Naím. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndole salir de los cuerpos de los poseídos, y dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos, y perdona a los pecadores, como a la magdalena y el paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible ante tus enemigos. A tu voz retrocedieron, cayendo por tierra en el huerto los que fueron a aprisionarte, y cuando expirabas en la cruz. A tu poderoso acento se estremecieron los orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro, y le sacaste de ellas, sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas, y perdonaste a la adúltera. Suplico te justo juez, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles. La sábana santa en que fuiste envuelto me cubra, tu sagrada sombra me esconda. El velo que cubrió tus ojos, ciegue a los que me persiguen, y a los que me deseen el mal. Pies tengan y no me alcancen, ojos tengan y no me vean, manos tengan y no me tienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen, y sus labios se enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme. Oh Jesucristo justo y divino juez, favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos, y haz que al invocarte y aclamar el imperio de tu poderosa y santa voz, llamándote en mi auxilio. Las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se dobleguen, y toda arma que sea en mi contra, se embote e inutilice. Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren. Tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte. Oh justo juez, hijo del eterno Padre, que con él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero. Oh verbo divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, para que libre de todos los peligros y glorifique en tu santo nombre. Amén. Divino y justo juez, acompáñame en mi viaje, líbrame de todo peligro o accidente, defiéndeme de mis enemigos y socórreme en mis necesidades. Amén. Así sea. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está transportado de gozo en mi Dios, Salvador mío, porque ha puesto los ojos en su esclava. Por tanto, ya desde ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo y cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le aman. Hizo al arde de poder de su brazo, deshizo las miradas del corazón de los soberbios, derribó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes como los bienes de los hambrientos, y a los ricos despidió vacíos. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel, su siervo, según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, por los siglos de los siglos, así sea, la gloria sea dada al Señor.